¡Hola chiques! Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas y todo lo que sea a otro vídeo de Mr. Dake aquí en Magic Arena y vaya leche, le he pegado al micro, por favor. ¿Qué es lo que traigo hoy? ¿Qué es lo que traemos hoy al canal? Pues la tercera parte del Premiere Draft, Forgotten Realms, Dungeons & Dragons o lo que queráis. Así que mientras busco partida, os digo que le dejéis un buen like, que os suscribáis, que le deis a la campanita, etcétera, 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 que tendréis en el link de abajo en la descripción del Linktree para seguirme en todas las redes sociales. Y nada, ahí hemos encontrado partida, así que vamos a ver lo que se viene. ¡Ready! Ya sabéis que vamos a piquear la rara y luego estaremos jugando en Draft en directo. Así que, bueno, ni tan mal. Vamos a ver qué sale. Bueno, si los demás juegan, claro. Ahí estamos. ¡Mítico! Vamos a jugar, Mític. Bueno, un 6-6 vuela a prisa por 6. Ni tan mal. Mítica. Per se, no está mal la primera, el primer piqueo. No puede ser contrarrestado. Vuela y prisa. 6-6 por 6. Ni tan mal. Como mínimo en Draft es bueno. Mira, una Vault. Rare. Esta tierra, artefacto. Artefacto y tierra. Tiene todo lo que todos querríamos en la vida. Pues mira, no sé qué deciros, ¿eh? Verde va a ser. Verde y rojo. Es que la Adriada, cuidado, ¿eh? Este bicho es demasiado bueno. No. 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 Voy a cogerme una tía rica. Lo estoy viendo, ¿eh? Hola, Becloan. Oye, por cierto, ¿por qué no veo las marcas de tiempo de chat? ¡Ahora! ¡Ey! Pues no me di cuenta de lo que he piqueado. Ahora sí, pero... Antes, pues no. No me he percatado, tío. Me cago en todo. ¿Alguien ha visto qué cartas me he perdido? ¿Del piqueo que me ha dado la azul? ¿Alguien me lo puede decir o no? Guard One. Me gusta. Me gusta. ¡Ramp! ¡Ramp! Me quedo un bicho. Me gusta. Me gusta. ¡Ramp! El Random Plumet. ¿Qué podríamos jugar por aquí, tío? Me molaría saberlo. ¿Qué podrías que la tierra te la deja jugar, eh? Dios, cómo me duele la boca, eh. Os lo digo, chicos. Me iría bien, ¿más dríadas o más de lo otro? Más de la que baja tierras también, la 1-3. ¿Por qué no? Estaría bastante fresquito. Mira, justo hablando de esta. Pasa que... No, 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 necesito esta. Que me da tierras. Y baja en coste 2. Y baja en coste 2. Y baja en coste 2. 2 palos crea un tesoro, eh. Me gusta. A cualquier target, eh. Ya sabéis que este vídeo corto no va a ser, eh. Corto no va a ser. Y si... Bueno, el mazo que os traigo el próximo día... Que hemos hecho una partida como de... Yo qué sé, de una hora. Mira la tierra. No está siendo el mejor draft. Dos raras. Una mítica. Trickster talisman. Lo puedes sacrificar y creas una copia. Cuando hace daño un jugador. Joder, el Clash es del Demogorgon. El Sefer este es buenillo, eh. Bueno, bueno, bueno. Que te cagas. Pero... 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 ¿Vos dos? ¿Qué sé yo? Ah, pillaré esta por... Por coger algo. Vale, bien. El Sefer... Aquí no debe haber muy buena gente jugando, eh. Sí, has visto los vídeos que he subido, Cleus, o no. En exclamación redes tienes todo. Y ahora porque estoy en plan ya tilt, ¿sabes? Bueno, voy a coger este por... Por... Porque no la tengo. El EI es muy bueno, eh. Sí, sí, hay que jugar ellos. Vecna de estos, eh. El talisman del rapero. El... A ver, está claro que otra rare vamos a jugar. Y... Este. El Death Touch no es malo, eh. Pero este. Es un dragón. El de la tierra... Las dos son buenas. Pero este me asegura más tierra. Y turnos uno. Es que esto no es suficiente bueno en este. Uf. Uf. La... Clash, ¿no? Esta también es fresh, pero... La Clash, la Clash. Druid Clash es muy bueno. Ganas vida por cada tierra. Hay que entrar en juego. Ah, me faltan los bichos. Mira, me voy a coger este por... Por tenerlo. Lo cual, ¿o? Aún podemos meterle algo. Si nos llega este... Más de estas. Uf. Otro dragón. No. Otro dragón, no. Dos, tres vigilancia que te hace la cena. Es que... Olvídate. Es hora del 1-2 de Stouch. Que está infravalorado. Pero es muy bueno. Artefacto que rampea. Tierra. Tierra. A putear el azul a alguien. Y esto, ¿cómo no se lo han cogido? Estos son un poco meh, ¿no? Hombre, pero llevar... Prefiero llevar esto. Bastante fresco. Así que nada. Ya sabéis. Dadle un buen like a este vídeo. A este SELE. Y pronto vienen nuevos mazos del nuevo meta. Esto ha sido MrDakke aquí en Magic Arena. ¡Chao!